¡Suscríbete al canal! Bueno, un poquito caliente por verte Porque me has quedado con la espada, hijo de puta Yo ya no estoy caliente, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque se me ha ido la fiebre Ah, eso es bueno No te esperabas esa respuesta, ¿eh? No me esperaba esa respuesta, cabrón Bueno, chicos, hoy, ¿vale? Vamos a hacer... Ya sabéis que yo tenía una trampa súper favorita O súper genial, ¿vale? Bueno, en la 1.10 En la 1.11 Digamos que se ha modificado Y ya no funciona de la misma forma Es una forma parecida Pero no exactamente igual Conclusión Hemos modificado esta casa, ¿vale? Y ahora llamaremos a Kiron Le hemos preguntado si puede grabar en 20 minutos, más o menos Entonces, pues, hemos preparado ese techado Y luego, pues, haremos como que vamos a grabar un capítulo ¡Qué dinamita gratis, cabrón! ¿Tiene dinamita, tío? No sé, pero hay una dinamita ahí, ¿sabes? Y una esmeralda, así que... ¡Madre mía, tío! ¡Hemos triunfado! ¡Madre mía! Soy rico Vale, lo que decía Le vamos a hacer ver que vamos a grabar un nuevo vídeo Y, de hecho, haré una introducción, ¿vale? Estando con él en vídeo Porque puede ser muy gracioso, ¿vale? Lo que hemos hecho, chicos, es vaciar todo esto Bueno, vaciar, no Más bien rellenar Porque esto... Esta habitación no existía antes ¡Ostras! Entonces... Me da miedo bajar No vaya a ser que luego la lío Ya ves, tío Además, vamos a poner un montón, ¿vale? Ya sabéis... No sé si sabréis qué trampa es, chicos Es la de la vagoneta Pero no es una vagoneta cualquiera Es una vagoneta petadísima, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a poner aquí, compañero ¿Te parece bien? Llévame en tu vagoneta Vale, compañero Llévame en tu vagoneta Que, por cierto, Tanga tiene que cantar, tío Llegó a los likes Llegó a los likes que se pidieron en su momento Que ni siquiera me acuerdo Y le tienes explotado Es verdad, sí, pediste como 20.000 o algo así No, pedí 50.000 ¿Sí? Y llegó ¡Joder! Pues, no sé, chicos Decir si queréis... Canciones, que digan canciones o alguna huega, tío Exacto, que digan canciones Porque es que, claro A ver, Tanga es tonto Y no sabe pensar en canciones Claro, por eso Es que lo eres Escúchame Consígueme un horno, tío Bueno ¿Vale? ¿Me consigues el horno? Bueno, bueno Voy a intentarlo, compañero Porque a ver quién tiene horno No lo tengo ni yo Ya ves Eres un pinche pobre Vale, chicos Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues antes funcionaba con una altura menos Ahora funciona con una altura más Sigue funcionando igual Pero sí es cierto que es más coñazo, ¿vale? La madera esta me está tocando la picha Porque cada vez No tengo material para subir y bajar Y no tengo un hacha aquí Así que, compañero Si me puedes conseguir un hacha Sería también increíble Colega, ¿pero no has pensado Que el hacha corta toda la casa? No, porque esta es madera normal ¡Pendejo! ¿Así? ¡Claro, güey! A mí es lo que me asustaba, cabrón Por eso no quería usar Ah, mira Iba a craftear un horno Y Kiron tiene uno Pues mira, ala Perfecto Vale Lógicamente esta casa Ya sabéis que se va a quemar Así que no quiero que se queme Directamente entera Sino que quiero que explote Que es mucho más sano, ¿vale? Y más... Bueno, realmente es lo mismo Es una putada igual Pero no pasa nada ¿Tienes hachas, compa? Sí, soy un hacha A ver, aquí estoy Tíralo por el agujero, tío Como a ti te gusta Oh, sí, el agujero Vale Y toma el hacha, cabrón El hacha, perfecto, compañero Madre mía Qué gusto da tener esclavos, tío ¡Eh! Pero págame, puto Al menos dame de comer A ver, los esclavos No se les paga Pues no sé Dame de comer Por favor, api Nada, compañero A ver, voy a poner el horno ¿Se nota desde arriba Que es un horno o no? No, no se nota GG Vale, pues ahora vais a entender Un poquito lo que estamos haciendo Vale, chicos Eh, compa ¿Puedes poner esto? ¿El qué? Esto ¡Esto! ¡Esto, cabrón! ¡Esto! ¡Ah, oh! ¡Esto! Y también tienes que poner esto, compa Es decir, ponlo encima del pistón El de la derecha ¿El qué? El hilo lo pones encima del pistón de la derecha Lo aplicas Ah Pero si el pistón de la... ¿Qué pistón de la derecha? ¿Es un horno? Ah, lo de la izquierda No sé, tío A ver, déjame Es que tu derecha es mi izquierda, cabrón Ponlo ahí, exacto Vale, perfecto Entonces ponemos esto Rompemos Y ahora ponlo otra vez Vale, perfecto Entonces Ahora sí, chicos Uy, miedo me da, cabrón Esta trampa es brutal Es de mis favoritas De hecho siempre lo ha sido, eh A mí me da mucho miedo por eso Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer, chicos Es poner un montón de vagonetas Vamos a poner todo un inventario No sé si habéis visto esto Vale, pero... Pero Dagar tiene un inventario full Nos ha dado bastante material el landing Tengo que decirlo Y mirad las vagonetas que hay O sea, la petardada que va a pegar aquí Es brutal Vamos a poner... Yo no quiero que falle O sea, ¿te imaginas que falla, tío? Como falle... Bueno, vemos la reacción de Quirón igual Porque se va a cagar un poco en nosotros Se va a cagar bastante Vale, escúchame, compa Ya se pueden ir poniendo, ¿vale? Como estáis viendo Esto en cuanto se abra Se va a caer, chicos Y va a explotar, ¿vale? Entonces, compañero Necesito que bajes con todo el inventario Y me ayudes a meterle caña con las vagonetas Vamos a meter un montón de vagonetas De hecho, va a ser muy explosivo, ¿vale? Ya muchas veces voy a decir, chicos Que no os gusta tanto que utilice hacks, ¿vale? Sobre todo los que sois más antiguos en el canal Que os gustan más las trampas de redstone y derivados Y bueno, pues esto es una trampa de las antiguas De las que a mí me gustan realmente ¡Me cago en la leche, tío! Soy un noob, ¿vale? Sí, lo sabía Bueno, ya, pero se hacen trampas, ¿no? Como tú ¡Eh, calla, güey! Que nadie se cuenta ¿Cuántas vagonetas habrán aquí, tío? No sé Al menos ya puede haber unas 60, mínimo Lo que me gusta de las vagonetas Es que explotan más que la propia dinamita Es decir, hacen un daño brutal De hecho, hay que tener mucho cuidado Porque como esto no se explota en la cara O como se muevan las vagonetas Vamos a valer pitos ¿Lo tienes ya, compa? Madre mía, las que hay, tío Si es que hay para rato Pero cógelas a tope, pendejo Ya, ya, ya Tengo todas, güey Vale, cuida con el hilo, ¿vale? No se puede pisar Pero luego hay que tener mucho cuidado con el hilo, tío Escúchame, me da mucho miedo, ¿eh? Y a mí no, cabrón Que yo soy Filegard, tío Eres Filegard y Cagar, tío Cagar64 también eres, tío Sí, el que siempre la caga, tío De hecho, antes le he dicho, chico O sea, le he dicho Cagar, o sea, Dagar estoy Voy a hacer un cagar64 Y ahora hablamos Es decir, me voy al baño Y ahora hablamos Es un cabrón el api, tío Todo el día troleando Y insultándome Es el hijo de su madre Con amor, tío Vale, vagonetas quedan ya poquitas Bueno, realmente quedan un cojón ¿Vale? El admin se ha pasado Se ha rayado muchísimo, compañero Pero la cuestión... Yo creo que le tiene odio a Kiron, ¿eh? El cabrón Por inactivo de mierda, tío Ahí estamos Se lo merece Vamos a ir poniendo todo esto, chicos ¿Vale? Y ahora sí Una vez que lo tengamos Tenemos que tener mucho cuidado Al quitar el hilo, ¿vale? Una vez que quitemos el hilo Tiene... Hay dos posibilidades Que la propia redstone se caiga encima Y que palmemos O que palmemos directamente O que directamente funcione, ¿vale? No me rayes, cabrón Yo creo que hay un 80% de posibilidades De que falle Es una realidad, chicos Es una pinche realidad, ¿vale? Esto posiblemente explote más Que cualquier nuclear junta ¿Vale? Lo bueno es que... Bueno, que va a ser solo la casa El árbol y ya está, ¿vale? No se va a romper el terreno de abajo Vale, compa ¿Ya está todo? No, no, no Uy, va Creía que estaba todo Pero no Falta mucho ¿Falta mucho? ¿Ya lo tienes o no? Falta todo mi inventario Y ya estaría O sea, fácil y sencillo, compañero Ya Así que... Vale, vale Easy peasy Vale, estoy comprobando Que vaya a funcionar Yo creo que sí que va a funcionar ¿Vale? Así que De esta forma, compa Ya podemos salir de aquí Vale Vale Ahora lo difícil, ¿vale? Y te vas a encargar tú, Dagar Yo me voy a... No, no, cabrón No Sí, sí, sí ¿Tienes un pico? Sí Vale Compa ¿Qué te vas a hacer? Tienes que pillar El bloque de redstone Sin que caiga Encima del hilo Y que no toques tú el hilo ¿Pero qué? Mema lo hizo en su momento Tú puedes, tío No, cabrón Yo lo puedo, Api Venga Tú no pises el hilo Bajo ningún concepto Ni te acerques al cuadrado Y tienes que cogerlo, ¿eh? Vale Me voy a quedar aquí Api Tres Escúchame Tienes el inventario vacío, ¿no? Sí Vale Tres Dos Uno Vale, compañero Vamos a irnos de aquí, ¿vale? Vamos, vente por aquí Vamos No queremos pisar eso, ¿vale? Así que vente por aquí Pasa A ver, espérate Que no tengo hacha, cabrón O sea, sube por ahí Sube, corre, corre Qué mal rollo, tío Vale, venga No te preocupes que hay agua En verdad no Vale Perfecto Ahora sí, chicos Vamos a llamar a la víctima Y vamos a ver Cuál es su bonita reacción ¿Vale? Voy a hacer como una especie de introducción ¿Vale? Para que piense que estamos aquí en vídeo Y chicos Ahora volvemos Va a ser divertido ¡Wa! Dagar Vamos a nuestra casa A mi casa más bien Va a ser divertido, chicos ¡Yuhuu! ¡Buenos, contentilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí? A Pixelados Y chicos, estamos aquí en Surblast Antes de nada, chicos Reventad el botón de like A ver si llegáis a... ¿Cuántos likes, Kirón? Mmm... ¿Me la juego? Venga, juégatela 50.000 likes ¡Cincuenta mil likes! Ya estamos aquí con Kirón y con Dagar ¿Cómo estáis, chicos? Hola, Coppa Genial, tío Escúchame, tío ¿Tu casa qué le pasa, tío? Es que el otro día, ¿vale? Pedí ayuda ¡El otro día! El otro día Pedí para que me ayudaran un poco en el vídeo Porque llegué de Navidad y todo eso Y en vez de ayudarme Lo que me hicieron fue plantarme 30.000 árboles, tío Encima no sé quién me tal vez este Luego me plantaron otro Luego me hicieron ¿Qué? Escúchame, me enseñas la casa, tío Yo nunca la he visto, mero Sí, bueno, lo que queda de casa, ¿sabes? O sea, realmente casa... ¿Y estos cofres? Realmente casa, casa... ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pues estás quedado sin casa, tío Estás de puta coña ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Además, se ha oído Cómo se movían las putas vagonetas y la verdad es que ese ruido es tan ensordecedor que acojona pero que cojones fue eso cabrón pero si no había tirambiente ni había nada no había suelo no claro habían vagonetas ocultas que cojones que puta susto tío te iba a decir yo pero si no tengo casa y aquí hay pollos porque hay pollos aquí porque te llené la casa de pollos joder me cago en la puta espera te los voy a matar compañero y así los cocino mata a mi tío te he matao tío vale pues nada nos hemos quedado estancados aquí en fin chicos si dirás quiero un vídeo de un minuto madre mía no es que llevamos 8 minutos preparando la trampa en fin chicos espero que os haya gustado muchísimo rebatad el botón de like y nos vemos en siguientes vídeos para el cochino chao 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 chao